En la sesión de ayer asistimos a ligeras pérdidas en el euro dólar, si bien es cierto que durante gran parte de la sesión la corrección fue mayor. Lo interesante es que los mínimos de ayer coinciden con lo que sería la base, zona de soporte, de un pequeño canal alcista por el que se viene desplazando el precio desde comienzos de febrero. De todas formas, aprovecho para recordarles que tenemos colocado un stop profit o de beneficios por debajo de los 1,3559 y por lo tanto seguimos cómodamente posicionados al alza con objetivo de subida en los máximos de 2013, en los 1,3893.